¡Suscríbete al canal! 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 me dice, 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 no, dice, vas a ir, y pues que agarro y que le digo, que agarro y que le digo, le digo, no, no, tú vas a ir, que agarra y que me dice, dice, no, dice, pero pues es que yo quiero ir contigo, que agarra y que me dice, que agarro y que le digo, que le digo, no, pero pues es que yo no voy a ir, que agarro y que le digo, me dice, me dice, no, dice, me dice, me dice, 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 no, dice, ah, no, ya no me dijo nada. Y el ganador, en la casilla, número uno. Soy fanático de menudo desde hace muchos años, y arriba Miguel y Robert. ¿Por tus favoritos ellos? Siempre desde chico he sido fanático de menudo. Ok, y si tú pudieras hacer algo con ellos, ¿qué harías? Hay muchas cosas, uuuuuh, como que cosas? Hay, vamos a platicar con ellos, buena onda, abrazarlos, y etc. Uuuuuh, que fresas están todas. Ay, fresísimas, uuuuuh, y un video, extra. ¿Qué pasó, muchachos? Eh, vas a salir, chico. Buenas noches. ¿No hay, no hay compadre? No hay nada, ¿qué? Chico. No hay nada. ¿De quién es Chelo? ¿Estás trabajando, no? Manda un saludo a la banda, hijo. No, con la pinche banda, pues si no. ¿Quién gozarte o qué otra? ¡Ah, güey! ¿Te haces para allá o te hago para el diablo, cabrón? Si yo quedo de pata de visa, cabrón. ¿O quieres que te haga para allá, cabrón? ¡Andale, güey! ¡Andale, güey! ¡Andale, güey! ¡Andale, güey! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No, no, no, no! ¿Qué está de la bola? ¿Qué está de la bola? ¡No, a mí me está veniendo, güey! ¡Y al menos me está veniendo, güey! Ya, váyase. No, yo no me voy hasta que me pague los pinches de embate. Ya, no le voy a dar nada. ¡No, güey, pinche, que no me va a dar ni madre! ¡Ey, ya váyase. ¡No, ni merga! ¡Eh! ¡Ni verga, güey! ¡Eh! ¡No me esté gritando de la pinche madre! ¡Eh! ¿Y usted qué? ¡Ah, cabrón! ¡Ey usted también, cabrón! ¡No me esté gritando de la pinche verga! ¡Y dígame dónde está la pinche dice para irme! ¡Y dígame los pinches de embate! ¡Eh, ok! ¡Eh, pinche mamey! ¡No me va a estar tomando para ir a los otros pinches puertes que le tumban! ¡Dígame, güey! ¡No me esté tomando a ni madres, güey! ¡Que se los devientan la pinche cara! ¡Ok! ¡Dígame! 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 Si te gustó el video, compártelo y suscríbete a mi canal. Gracias, tu amigo, Tony Ruiz. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!